En el mar marinero y del mar calamar, en el mar marinero y del mar calamar. Son tan nutritivos, igual el grande que el pequeño. ¡Ay, qué sabrosos son! En su tinta. Frititos con ajo y chilito. En ceviche. Mmm, milanesas. O a la veracruzana. Si quiere algo barato y sabroso del mar, pida calamar. ¡Gracias!